1, 2, 3, 4, 5. Si te estoy viendo por él. Madre mía, vaya cara. Bueno, os dejo esa delicatessen de Chris. O sea, lo habéis visto, ¿no? Al inicio, espectacular. Mirad, mirad. No se ve, ¿no? Sí se le pierde, sí se ve. Madre mía. Uy, qué dolor de ojo. Bueno, el que le ponga pausa y le cuente las pecas exactas, os mando el número de teléfono de Chris. Eso es imposible. O sea, que por eso lo digo. Exactamente las pecas que tiene en la cara. Déjalo, que a veces voy a llegar a los mil otros y vas a tener que filtrar un poco móvil. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy, como veis, en el titulazo tenemos a Teo González, un vídeo que no lo hemos hecho. Es antiguo también. Suegras. ¿Quién no tiene una suegra? Pues yo, por lo menos, ahora sí. Tengo una suegra, por el momento. Y no es la mía, no es mi madre. ¿Qué tal esto? ¿Qué soy pareja de él? No es mi pareja. Yo ya tengo suegra, chicos, pero no es, como dice ella, no es la madre de ella. No es mi madre. Es otra madre de otra señorita o señorito, no se sabe. La entera la señorita, chicos. Yo soy macho alfa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, chicos, pues nada. Suegras es un monólogo que dura, pues, casi seis minutos, cortico. Pero bueno, vamos a dejar, a ver si nos hace reír, como siempre, Teo. Que, por cierto, el otro día reaccionamos a Teo, a Peter Alveiro y Mike Salazar, perdón, en un mismo vídeo. Ráfaga de chiste. Os lo dejamos por aquí. Ráfaga. Por si no lo habéis visto, os lo dejamos por ahí, chicos. Y nada, después del Tuturudú de Cristina, comenzamos. Madre mía, que viejo este vídeo. Más viejo que tú. Cuando yo era niña. Yo creo que es en Colombia, ¿eh? Muchas gracias. Yo digo, ¿por qué los seres humanos, sobre todo los hombres, tenemos suegras? Dichoso Adán, que no la tuvo. De verdad, porque las suegras son como que algo que a veces estorba. Mi suegra me habla de usted. Me dice, ¡Eiga, usted, idiota, venga para acá! Ah. Ah, la verdad me llevo muy bien con ella, pero hay chistes de suegras, ¿no? De repente había un tipo que iba atrás de una carroza, de unas pompas fúnebres, ahí una carroza, atrás caminando, un perro y una fila de personas, un gentío de gente, oiga usted. Un gentío de gente. Como de tres cuadras, una fila, y ahí van caminando. Y reconoció que iba atrás de la carroza. Dijo, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Quién se murió? Se murió mi suegra. Tu suegra. Y el perro ese fue el que la mató. ¿La mató el perro? Dijo, sí. Ay, préstamelo. Pues fórmate. Fórmate. Hola. No, de veras, es que... No. Las suegras... Todos esos de perro del perro. Si se murió mi suegra, no saben ustedes, eh. Mi suegra era una mujer así. Así, de veras. Cuando viajamos en avión, siempre llegaba, le decía a la aeromoza, dijo, tenga mis dos boletos, señorita. Vine a acompañar, dijo, no vengo sola. ¿Y por qué dos boletos? Dijo, es que para caber. Dos boletos para sentarme. Dijo, a ver, ¿cómo le hace, eh? Trae el 1A y el 27F. No. Imagínense los problemas que... No, el día que se murió, no podíamos enterrarla, no había caja para su medida. De veras. Un cajón de... donde guardan los tambores, así de las bandas, pues ni en esas cabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dijeron, pues no queda otra cosa más que incinerarla. Pues incinérela. La incineraron... una cajita así. Dijo, oiga, ¿eso es todo lo que quedó de mi suegra? Dijo, no, allá atrás tenemos nueve latas de manteca. Para completar. Dios. Los problemas, llegas a la casa, la señora se enoja, te tomas una copa y... ¿No te cansas de tomar, Rigoberto? Pues no, porque tomo sentado. ¿Y por qué llegas tan tarde? Dijo, te pararon. ¿No ves que con el alcohol los cuerpos se dilatan? Sí. Además son las once. Las once, seis y cinco. ¿Y qué? Seis, cinco, ¿no? Son once. Ay, las mujeres, de verdad. No decía la señora, ay, mi amor, las tiendas así donde hay ropa muy bonita. Ay, mira, mi amor, cómprame ese pantalón, qué bonito el pantalón. Mira, vieja, cómo te voy a comprar ese pantalón, mira, con lo gorda que estás, mira nomás. Se le ve bien a la maniquí porque está bonita, pero tú una gorda pareces lavadora, pareces lavadora, lavadora, lavadora. Dios. Cuesito. ¿De rato se le pasa? Ay, mi amor, mira nomás qué bonito vestido. Ay, cómprame esa falda, ese vestido. Mi amor, cómo te lo voy a comprar si se le ve bonito a la maniquí porque está guapa, pero tú pareces lavadora, con ese cuerpo de lavadora, pareces lavadora, lavadora, lavadora. Ay, mi amor, unos pantalones, ahora mire ese. Ay, mi amor, entiéndelo, note que pareces lavadora, lavadora, lavadora. Uy, enojada, con justa razón y con toda razón. En la noche el señor se puso así, mi amigo. Ahora sí, ¿no? Ah, ah. Chenchualón. Se tomó dos copitas y, mmm, ahora sí, ¿no? Mi amor. Lavadora. Mi amor, ¿qué quieres? Ah. Mmm. 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 Dijo, ¿qué? ¿Quieres mololongo? Ajá. ¿Quieres prender esta semejante lavadora? Para mí también digo, trapito. Ja, 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 ahí lavaró a mano. ¡Bum! Lava la mano. Lava la mano. Lava la mano, dice. Uy, qué bueno. ¿Qué pasó, compadre? Ay, qué bueno. Dice, acabo de comprar una lavadora neumática, hidráulica, electrónica y de protones. ¿Qué vas? No, pues te felicito, compadre. Cómprate una, dijo, no, yo soy feliz con mi lavadora de leña. ¿Leña? Lavadora de leña, sí, hay lavadoras de leña. Dijo, sí, en la casa yo tengo mi lavadora de leña. En la noche le echo su tronquito y en la mañana hasta Giaco me prepara, fíjate. No. del tipo ahí. ¿Por qué no se le quiere a la suegra? Digo yo. ¿Ustedes quieren a su suegra? Claro. Bien. Está con su novio y dice, sí, sí. Se nota que todavía no se casan, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué va a decir? El matrimonio, las suegras. Pero ya no quiere platicar yo de suegras para que no me tenen problemas. Platicar de otras cosas, de los compadres. Los compadres que estaban formados en la Cruz Roja. Compadre, dijo, ¿qué pasó, compadre? Compadre, ¿usted vende la sangre o la dona? Dijo, no, pues la sangre, compadre. Eso es para que le piensen un poquito. Espera, no entendí, ¿cómo, cómo? ¿Qué pasó, compadre? Así es que lo entendí. Compadre, ¿usted vende la sangre o la dona? O la dona. Dijo, no, pues la sangre, compadre. ¿Compadre la sangre o la dona? Pero es que en México la dona es como el donut. No sé si tiene que ver con algo de eso. Eso es para que le piensen un poquito, ¿no? Eso sí que lo entendí. Ya que pasaron a Pepito al pizarrón, le dijeron, a ver Pepito, anote. Se los dejo de tarea. Muchas gracias. Anote. Ah, vale. Ya, ¿no? Anote. Claro, eso sí lo entendí. Hola, chicos, dejadme en comentarios. A ver, yo entendí por la parte de que dice, compra sangre o la dona. Entonces, dijo, yo la compro, ¿no? Pero lo de la dona, yo no sé si quiere dar a entender por la dona. Sabéis que en México donas son como, aquí le dicen donuts. La dona es eso, los donetes, ¿no? Los donuts. Entonces, no sé si tiene algo que ver con eso, pero aún así no lo entiendo, no lo sé. No lo sé. El del... De la note, sí, ¿no? De la note, sí. Anote, porque ese sí. Sé por qué te lo expliqué yo. Pero bueno, chicos, espero que te haya gustado aquí Teo González, suegra, bueno, se llama suegra es el título, pero habla un poco de todo. ¿Te gusta tu suegra, o no? Sí, yo estoy muy contento con mi suegra, mi suegra me quede, yo la quiero. Así que... La verdad que no es la mía, ¿eh? Hemos tenido... Hemos tenido un... No, no, no. Hemos tenido un buen comienzo. Sí, sí, ha habido buen feeling. Así que... Así que bueno, chicos, por el momento bien. Ya cuando... Cuando no me quieran, pues os lo contaré, pero por el momento es bien. Bien, bien, por el momento es bien. Nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejad en comentarios si os lleváis bien con vuestra suegra, si no... Dale like si te lleva bien con tu suegra. Dejad vuestro like. Os esperamos por Facebook, chicos. No le den dislike si no os gusta la suegra, ¿vale? Eso hay que decirlo también. Oye, el tema de dislike lo han quitado, ¿eh? Ah, no, 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 no. El contador de dislike, ahora me estoy acordando. Antes te ponían, por ejemplo, 6600, este que tiene, likes, y te ponían, por ejemplo, 9000 dislikes. Entonces, los dislikes los han quitado. Tú puedes poner que no te gusta el video, pero no te dice la cantidad de dislikes. Antes sí salía. Muy bien, sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao. Bye. Chao. 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 ¡Gracias!